Hola chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar pues el tema de la contaminación ambiental. Es un tema tan importante en los cursos de física, química y también en biología. Muy bien, entonces empecemos. Pues el día de hoy tenemos que hablar de varios puntos interesantes e importantes como el tema de la contaminación. Primero que nada, empiezo con una aclaración de carácter lingüístico, de carácter verbal. La contaminación en sí, ¿qué cosa es profesor? Ustedes estarán preguntando. Más allá de la definición técnica o específica a la química que yo haya podido poner. Muy bien, la contaminación, chicos, es un estado. La contaminación es una propiedad que tienen, que tienen, digamos, los ecosistemas, en general el medio ambiente o los medios ambientes, dependiendo del tipo que sea, ¿ya? Así es que la contaminación es una propiedad del medio ambiente. Se puede o no estar contaminada, ¿ya? ¿Entienden? Ya está. Por ejemplo, ¿no? Un organismo puede verse contaminado con la presencia de un virus, ¿cierto? Y es así que contraemos algunas enfermedades. Ok, en ese caso el organismo, por ejemplo, imaginemos que me da la gripe por algún motivo, ¿no? Entonces mi cuerpo, mi organismo va a ser el medio, el medio en el cual el organismo, el virus, este microorganismo se va a reproducir, ¿correcto? ¿Ya? Entonces el, ¿cómo es esto? El concepto, el concepto de medio ambiente es relativo. El medio en el cual se puede, puede verse contaminado por alguna sustancia es bastante relativo y a la vez puede tener muchísimos tipos y diferentes formas a la vez. Puedo ensuciar, este, un vaso de precipitado, puedo ensuciar una placa de Petri, ensuciar, contaminar, ¿me entienden? ¿Sí? Ya está. Pero también puedo contaminar, este, un ecosistema, puedo contaminar un lago, un río, una laguna, etcétera. ¿Ya chicos? Muy bien, listo. Con esa aclaración, empecemos pues, ¿no? He colocado aquí una definición de trabajo, una definición que nos va a permitir entender un poquito más qué cosa es o debería ser para un estudiante de química la contaminación. A ver, primero que nada, la contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos. Atentos, dice elementos. Estos elementos pueden ser físicos, químicos y también biológicos. Muy bien. En un medio. Ok. Muy bien. Hasta ahí ya voy entendiendo algo. Dice, esto provoca, o sea, me está dando cuenta de que esto va a tener consecuencias, ¿no? El hecho de que haya sustancias que se vean incorporadas en un ecosistema o en un medio va a tener sí o sí alguna consecuencia, ¿no? Dice que esto provoca en el medio, que el medio se vuelva inseguro o no apto para su uso o incluso no apto para la vida, ¿correcto? Ya está. Entonces vamos a hacer algunas precisiones que he colocado aquí donde dice observación, ¿ya? Donde dice sustancias, ¿no? Dice, un medio, un medio en general puede verse contaminado por sustancias de tres tipos, físicas, químicas y también biológicas, ¿no? Por ejemplo, una sustancia biológica o por llamarle sustancia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa podría ser? A ver, algo que tenemos, que estamos viviendo prácticamente día a día desde el mes de marzo, podría ser un virus, ¿no? Que contamina un medio, también podrían ser bacterias, ¿no es cierto? Hongos, ¿no? Organismos muy, muy, muy pequeños, este, bacterias, dije, bacterias, y bueno, esto puede seguir, hongos, una infinidad de microorganismos podrían ser agentes contaminantes, ¿ya? Ahora, profesor, a ver, un ejemplo de sustancia física, profe, para poder entender, claro, miren, tú sabías que el ruido contamina, que cuando, a ver, yo me imagino que alguna vez has pasado por una situación así, ¿no? El vecino, o el, aquí en Talma se ve mucho eso también, ¿no? Este, los repartidores de gas utilizan el claxon, el claxon de la moto para, para llamar a la persona que le ha solicitado el gas, pero eso está muy mal, porque el claxon no es para eso, ¿no es cierto? Y ahora, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar mal el claxon de las motos que reparten el gas en Talma? Claro, es que puede haber gente, por ejemplo, tú, como tus profesores, ¿no? Que el día domingo o el día lunes, en una determinada hora, están grabando su clase, ¿no? Entonces, es el ruido del mototaxi, ¿no? Es este, es un agente, es una fuente de contaminación de carácter físico, porque existen sustancias físicas como el ruido que pueden contaminar o dañar el medio ambiente, ¿ya? Así es que un agente contaminante de tipo físico es el ruido. ¿Qué es el ruido, profesor? El ruido es un conjunto de ondas sonoras, ¿ya? De ondas sonoras que el, que las personas, las percibimos, las percibimos como, este, como una sequía, como una, como una acción que nos incomoda bastante y no nos permite llevar a cabo con regularidad nuestras actividades, ¿no? Imagina que te pongan que tu vecino, si vives en un departamento, que tu vecino del piso de arriba o del piso de abajo, se haga una fiesta de amanecida de viernes para sábado. Eso quiere decir que nadie en el edificio va a dormir bien, ¿no es cierto? Por más que está prohibido ahora por el tema de la pandemia, ¿no? Bueno, entonces el ruido, una vez más, es un agente contaminante, ¿ya? ¿Qué otros habrán, profesor? Mira, la verdad es que hay muchos más. Por ejemplo, podría citar la radioactividad, ¿ya? La radioactividad no es otra cosa que la emisión de pequeñas partículas que salen de manera espontánea, espontánea, perdón, espontánea de, este, determinados, determinadas sustancias que contienen los llamados elementos radiactivos, ¿no? Son elementos que se empiezan a descomponer de manera natural y de manera espontánea. Y esto causa, ahí viene el tema de la contaminación, chicos. Esto causa, pues, el deterioro de, a la larga, ¿no? Causa el deterioro del genoma, del ADN que tenemos en nuestras células y podría, y puede producir cáncer, ¿no? ¿Ya? Entonces es una forma de contaminación de carácter físico, ¿no? La radioactividad, ¿ya? La radioactividad, chicos, es algo que se ha descubierto más o menos, que no tiene mucho tiempo, es bastante reciente, pero donde han habido bastantes avances, ¿no? Este, no todo es malo en la radioactividad, ¿no? Porque hay sustancias como el cobalto que se utilizan para curar el cáncer, ¿no? Así es que depende en realidad de cómo se use, ¿ya? Muy bien, ¿qué más? Ahora pasemos, pues, al tema, ¿no? Bueno, profe, estamos en el curso de química, ¿qué sustancias pueden contaminar el medio ambiente, no? Bueno, tendríamos que dividirlas en qué sustancias pueden contaminar el agua, el aire, el suelo y etcétera, ¿no? ¿Ya? Muy bien, a ver, por citar algunos ejemplos, tú ya conoces esta sustancia, que de hecho ya le pusimos nombre, ¿no? El CO, el monóxido de carbono, ¿cierto, chicos? El monóxido de carbono es un residuo de la combustión. También tenemos este óxido de, los óxidos de nitrógeno, son altamente contaminantes, ¿no? También tenemos al metano, que es un gas, este, de, es un gas, pues, este, que tiene, pues, este, un átomo de carbono, se le considera una sustancia orgánica dentro de la química, ¿ya? Hay otros más. Eh, muy bien, entonces, con esas pequeñas, este, observaciones, vamos a pasar al siguiente punto, ¿no? Les estaba diciendo aquí, el medio, el medio, pues, este, el medio puede ser cualquier cosa, cualquier cosa se puede contaminar, entonces tiene un carácter relativo, ¿ya? Depende de lo que se vaya a contaminar, tiene un carácter relativo, un carácter relativo. Por ejemplo, profesor, puede ser un ecosistema, puede ser el cuerpo humano, cuerpo humano, ¿no? Puede ser una planta, puede servir de medio para incubar o para ser contaminada, ¿ya? Muy bien. En el curso de biología, usualmente habla mucho de los ecosistemas. En el curso de química, sin embargo, nuestra atención muestra tanto en el, en el hecho de lo, de estudiar de manera más minuciosa a los medios que se pueden contaminar, sino más bien a los agentes contaminantes, que resultan siendo, como acabamos de ver, sustancias que hemos visto ya en el curso de química, algunos de ellas están en estado sólido, otros de ellas están en estado gaseoso, y justamente es ese propósito, ¿no? La orientación que tiene este curso con respecto al tema de la contaminación ambiental, ¿ya? Muy bien. Ya hemos hablado de la parte de los medios que pueden ser contaminados. Pasaremos al punto número dos. No estoy en el módulo, pero yo lo he colocado porque es importante poder entender cómo es esto de que, cómo es este mecanismo, cómo es este proceso en el cual los medios se van contaminando, ¿ya? ¿Cómo se contamina una célula, un ser humano, una planta, un río, un lago, un ecosistema, ¿ya? Muy bien. Lo primero que tiene que haber para llevarse a cabo este proceso que se llama contaminación, tiene que haber una sustancia contaminante. Acto seguido, acto seguido, también será necesario tener un medio ambiente sobre el cual haya que contaminar, ¿no? Ahora, hay medios en los que las sustancias que de repente uno podría considerar como sustancias perjudiciales, en realidad no lo son, ¿no? Por ejemplo, hay un mar, ¿no? Hay un mar que tiene, bueno, a ver, por poner un ejemplito, mire, usualmente el agua del mar es un agua, este, es un agua salada. ¿Importará en algo que se le agregue, no sé, pues, este, una cuchara de sal, una bolsa de sal o una camionada de sal? No, sigue siendo salado, ¿no? Y además para que haya un cambio, este, suficientemente perceptible en la salinidad del agua de mar, pues la cantidad de sal que habría que agregar, pues, es enorme, ¿no? Así es que agregar una pequeña cantidad de sal no le va a hacer nada prácticamente al medio ambiente, ¿no? Entonces, en cambio, el derramamiento o el derrame de un barco petrolero, esos barcos, buques tremendos de 200, 300 metros de largo, que tienen adentro, pues, unas cavidades, unos compartimentos donde, eh, donde almacenan y transportan el petróleo crudo, ¿no? Este, eso sí, definitivamente, por, por más, este, pequeña que sea, pequeño que sea el derrame, va a tener unos efectos perjudiciales visibles en un entorno, en la naturaleza, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay varios niveles de sustancias contaminantes, van a haber unas que contaminen más, otras que contaminen menos, ¿ya? Eso tenemos que tener presente. Bien, eh, una vez que la sustancia ya está en el medio ambiente, obviamente, esa sustancia no se va a quedar ahí, este, de brazos cruzados, feliz y contenta, sino que va a empezar a, este, expandirse, se va a mezclar, va a formar parte del medio ambiente, y las consecuencias, los cambios perjudiciales, serán, obviamente, los cambios perjudiciales para la vida, ¿ya? No solamente pensemos en la vida del ser humano, sino también pensemos, por ejemplo, cómo sería un derrame de petróleo en el mar, las consecuencias para las aves, para los peces, ¿no? ¿Por qué? Porque las aves, por ejemplo, se alimentan de peces, y si es que hay un derrame de petróleo, pues los peces van a verse contaminados, las aves van a comer esos peces contaminados, y se van a morir, ¿no? O sea, el ciclo, el ciclo de la vida, ¿no? En ese ecosistema, en ese ambiente, se va a ver interrumpido, ¿ya? Va a haber una interrupción ahí, ¿ya? Por eso es que estoy colocando esto como si fuera una pequeña observación, ¿ya? Aquí. Obviamente va a haber muerte de animales con la contaminación del medio ambiente, ¿ya? Eso es, en términos generales, más o menos lo que ocurre en todos los tipos de contaminación, también en la contaminación de tipo químico, ¿ya? Muy bien. Bien, pasaremos ahora a la contaminación según el recurso que contamina. Bien, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Como primer punto voy a colocar aquí la contaminación del agua. A ver, chicos, todos sabemos que el agua es un recurso fundamental para la vida. Es más, si no habría agua, no existiría la vida sobre nuestro planeta, ¿ya? El agua se reconoce como el solvente universal, ¿no? Está presente en todas las soluciones. Y sabemos que la vida tiene un gran componente químico, que la evolución también significa evolución química. Y si es que hay evolución química, tiene que haber habido agua, sí o sí, ¿ya? Entonces, los agentes, las sustancias que pueden contaminar el agua, aquí solamente se están mencionando tres para poder agruparlas, ¿no es cierto? Son las siguientes, pues, ¿no? En primer lugar tenemos los gérmenes patógenos. Los gérmenes patógenos. ¿Quiénes pueden ser gérmenes patógenos? A ver, la contaminación del agua, obviamente, chicos, va a traer consecuencias importantes para nosotros y para los animales. En el África, en el África, más o menos en la época de 1986, este, hubo una hambruna, hubo una hambruna. La hambruna significa que no hay una cantidad suficiente de alimento para que la gente pueda comer y la gente se muere por inanición, o sea, se muere de hambre, ¿ya? Se muere de hambre. En ese contexto, obviamente, si no había alimentos, tampoco había agua. Estoy hablando del África, ¿ya? Y lo que hacía la gente era tomar el agua de los charcos, de la lluvia. Así como hacen los perritos callejeros, así perritos hacían los seres humanos, ¿no? Y lo que no se habían dado cuenta es que en los charcos había unos pequeños microorganismos, bacterias, ¿no? Este, que engendraban unos pequeños gusanos. Y son los llamados gusanos de la muerte porque una vez se ingería el agua, este, se ingieren también los huevecillos, los huevitos de los gusanos, ¿no? Y esos gusanos, pues, este, ¿qué será? Pues la naturaleza habrá desarrollado una forma de que se puedan adaptar, ¿no? Y resistan a los jugos gástricos que tenemos en el estómago. El asunto es que los gusanitos van creciendo por dentro de nosotros, del ser humano, ¿no? Y cuando lleguen a un tamaño de 20 centímetros, ya les parece pequeño o pequeña las cavidades donde están alojados, usualmente en el tracto digestivo, y empiezan a comer y salen por tu carne. Salen, obviamente, salen, cuando se dice salen, es de adentro para afuera, ¿no? Ya, imagínate que un gusanito se te sale por el brazo, otro por la espalda, etcétera, ¿ya? Esa situación es una mortalidad. ¿Por qué? Porque el bebido va contaminada, contaminada con bacterias, ¿ya? Entonces, es muy importante, pues, este tema de la contaminación, ¿ya? Voy a notar aquí los gérmenes patógenos, pueden ser bacterias, virus y otros organismos más, ¿ya? Además tenemos, pues, este, otros agentes contaminantes químicos inorgánicos, ¿no? Las sustancias químicas inorgánicas son todas aquellas en donde no está presente el carbono. Exceptuando, hay dos excepciones, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, que son sustancias inorgánicas. Pero el resto, donde aparezca el carbono, por ejemplo, aquí el metano, CH4, es una sustancia orgánica, ¿ya? No hemos llegado, no hemos llegado a este tema, está programado para el sexto grado de primaria, yo les tengo que hacer mención porque está, pues, colocado en el módulo, ¿ya? Muy bien, eso es lo necesario que tienen que saber para, este, entender esto, ¿no? Son sustancias químicas inorgánicas que están presentes o pueden estar presentes de alguna manera en la naturaleza. A ver, yo tengo un recuerdo triste sobre este caso, porque en Cajamarca, el año 99 más o menos ha ocurrido esto, hubo un derrame de mercurio, y el mercurio es un elemento químico pesado, ¿no? Un litro de mercurio pesa 42 kilos, para que te hagas una idea, ¿ya? Entonces, lo que ha habido es que un trailer que estaba llevando mercurio a la mina, a Yanacocha, el mercurio se usa mucho en las minas donde hay, este, donde hay oro, porque el mercurio se adhiere bien al oro y es una manera, este, es una manera rápida con la que se puede extraer el oro, ¿ya? Y por eso, también, en la minera, pues, esta Yanacocha se necesitaba mucho mercurio, ¿ya? Bueno, la cuestión es que el trailer llevaba, creo que, 42 o 52 barriles, ¿no? Barriles o contenedores de mercurio. ¿Qué habrá pasado? No, no sé, la cosa que se ha caído. Se han caído varios. Ahí a la pista se ha roto el precinto de seguridad y la gente ha agarrado baldes y se lo ha llenado. Se ha llenado como si fuese, como si fuese oro, como si fuese plata, se han llevado el mercurio a su casa, ¿no? Y a veces la ignorancia mata más que el propio mercurio, porque si esa gente hubiese sabido que el mercurio es una sustancia química contaminante y que no se puede limpiar el organismo una vez que está, este, contaminado con el mercurio, no lo hubieran agarrado, ¿no? Por eso tú tienes que escuchar esta clase, ¿ya? ¿Cuáles son los estragos que hace el mercurio con el ser humano? El mercurio se aloja en el cerebro, se aloja e ingresa también, ingresa a nuestro organismo por la boca, por las vías respiratorias también, ¿ya? El mercurio, a temperatura ambiente, así como estamos ahorita, está en estado líquido, pero cuando el sol es radiante, se evapora, ¿no? Se evapora y forma unos óxidos de mercurio que luego las personas que no saben, este, se acercan, ¿no? Lo miran y sin querer están inhalando estos óxidos de mercurio que se van directamente al cerebro y que provoca serios daños y deficiencias a nivel de las facultades superiores del ser humano, ¿no? Es decir, ya no pueden pensar bien, en conclusión, no pueden, no pueden pensar bien, ¿no? Pero eso todavía es un efecto bastante pasable, digamos, ¿no? Porque en los casos más severos no solamente ocurre el déficit intelectual, si quiere, sino que pierden la movilidad de las sus extremidades, brazos, piernas, etc., empiezan a temblar, etc., ¿no? Por eso es importante saber química para saber qué agarrar, qué no, etc., ¿ya? Muy bien, en realidad hay mucho para hablar sobre las sustancias químicas inorgánicas que pueden ser contaminantes. Voy a, voy a pasar, ¿ya? Voy a pasar al siguiente punto, este, este, sin antes recomendarles, hay un documental, voy a tratar de colocarles en la plataforma sobre esto que les estoy contando del mercurio, ¿ya? Entonces, ahora sí, y también tenemos pues sustancias químicas orgánicas que pueden contaminar el organismo, las plantas, etc., ¿no? ¿Qué sustancias pueden ser estas? Bueno, el detergente es una sustancia contaminante, ¿ya? El detergente es una sustancia química contaminante, los hidrocarburos en general, aquí voy a poner solamente así, el petróleo, el petróleo, el petróleo, ahí está, la gasolina, la gasolina, que más están colocados en los plásticos, etc., no somos bienes contaminantes. Dañan el medio ambiente de una manera prácticamente irreversible. Se necesitan varios millones de años para que una botella de plástico se desintegre y sea, y sea absorbida nuevamente por la naturaleza. Por eso es que hay tantas campañas hoy en día para evitar el uso de los plásticos o en todo caso restringirlos, ¿no? Ya no se usan o no se deberían entregar bolsas plásticas en las tiendas, no se debería hacer eso y también pues hay tantas otras restricciones. Antes de pasar al tema de la contaminación del aire, quisiera que me prestes atención en esto, ¿no? Como la contaminación es un problema, un problema se tiene que enfrentar con varias manos, con varias personas, ¿ya? Y es así que se ha hecho necesario en los países que haya pues un ministerio de cultura, o sea, perdón, de un ministerio del ambiente, que es un ministerio, es una entidad que va a gestionar de tal manera que pueda, como dice aquí la misión del ministerio del ambiente, dice, ¿no? La misión del ministerio del ambiente del Perú es asegurar el uso sostenible, la conservación de los recursos naturales y la calidad ambiental en beneficio de las personas y el entorno de manera normativa, efectiva, descentralizada, articulada, etcétera, ¿no? Así es. ¿Y por qué se necesita de un ministerio del medio ambiente? ¿Por qué de un ministerio del medio ambiente? Pues porque a veces las personas no hacen caso a las normas que salen, obviamente, para cuidar el medio ambiente. Entonces tiene que haber alguien que tenga que controlar. Oye, tú no estás cumpliendo, tú sí, ya, muy bien, usted tiene que modificar esto, ¿no? Así no, así, asá, ¿entienden? ¿Ya? Entonces, hay instituciones que se ocupan de la conservación del medio ambiente, ¿ya? Una de ellas es el Ministerio del Ambiente en nuestro país. Ok, pasaré pues ahora a la contaminación del aire. El aire se puede contaminar mediante dos tipos, pues, de agentes o sustancias, ¿no? Pueden ser de tipo natural o de tipo artificial. A ver, ahora, empezaré pues por las sustancias que son de tipo natural, ¿no? Sustancias naturales. A ver, en las erupciones volcánicas hay mucha emisión de azufre, ¿ya? Y ese azufre se mezcla con el oxígeno del medio ambiente para formar óxidos de azufre, que son sustancias altamente tóxicas, y por eso es que recomiendan alejarse de los volcanes sin erupción, porque ese óxido de azufre ingresa a las vías respiratorias mediante la nariz, la boca, etc., ¿no? Y es sumamente perjudicial. O sea, las fuentes de contaminantes naturales pueden ser y son los volcanes. ¿Qué más tenemos acá? Ahora, los volcanes no solamente botan óxido de azufre, botan cenizas, botan CO2, CO, etc., ¿no? Ya, a ver, y también pues tenemos la radioactividad. En la República Checa, en la República Checa, antes, a ver, ¿cuándo ha sido esto? En 1918, 1917, antes de la Primera Guerra Mundial, no, durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes se habían invadido, ¿no? Habían invadido esto, pues, este país, porque tenían un propósito. Querían apoderarse, querían apoderarse de un residuo del procesamiento de la plata, de las minas que había en ese país, en la República Checa. Y hasta ese entonces no se sabía muy bien para qué se utilizaba esto, ¿no? Pero, este, lo cierto es que los alemanes estaban bastante adelantados y sabían que estos residuos, que estaban amontonados ahí por grandes, este, montículos, toneladas y toneladas, eran fuentes de una energía especial. Y esa energía especial luego se llamó radioactividad, ¿ya? Así es que, uno de los agentes contaminantes naturales es esto, pues, ¿no? La radioactividad. ¿Ya? La radioactividad. Destruye el ADN, o por lo menos lo modifica. La radioactividad es sumamente perjudicial para la vida porque los cambios en el ADN son hereditarios y, este, si uno se expone mucho a la radioactividad, no solamente uno, pues, la salud de uno puede verse afectado, sino la salud de la generación que sigue, o sea, de los hijos de uno o de los hijos de tus hijos, ¿entiendes? Por eso es que uno tiene que cuidar bastante ese tema, ¿no? La radioactividad. Profesor, pero, ¿cómo puedo detectar la radioactividad? Muy buena pregunta. Nosotros no tenemos sensores, para que veas que la evolución todavía no ha terminado, ¿no? Todo lo que hay por hacer, ¿no? No tenemos sensores de radioactividad en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo solamente puede percibir de la radioactividad la variación de la temperatura. En cavidades cerradas, como cuevas, túneles, etc., un indicador de que uno está en una zona donde hay intensa radioactividad es que el ambiente se está poniendo cada vez más cálido, más caliente, ¿no? Es un indicador. ¿Ya? Muy bien. Como no tenemos tampoco sensores para muchas otras cosas, por ejemplo, en nuestros ojos no tenemos un sensor de la polarización de la luz, y etc., ¿no? Entonces, hay mucho por hacer ahí, ¿no? Nos falta evolucionar, como dirían algunos, ¿no? De manera graciosa, a veces hablan así. Ya. Agentes contaminantes artificiales. Los agentes contaminantes artificiales pueden provenir de los procesos industriales, ¿ya? Los procesos industriales. Como que, profesor, ya mira, todos ustedes han ido a la ferretería alguna vez, y seguramente en su casa también han visto los cables. Los cables que se utilizan para las conexiones eléctricas, ¿no? Te pregunto, ¿tú crees, tú piensas que los cables, que la naturaleza te entrega así cables ya barnizaditos, hechecitos con sus colores? No. Se tiene un proceso de fabricación. Y el proceso de fabricación, por ejemplo, de los cables, pues, este, siempre genera residuos que son tóxicos, ¿no? Lo que se hace es, se compra el, con un determinado grado de pureza cobre, directamente de las, de las metalúrgicas, ¿ya? En lingotes se compra. Se hace derretir y hay máquinas especiales que transforman el, el cobre en hilos. Pero el proceso no queda ahí porque cuando el metal se calienta, naturalmente se va a poner en contacto con el oxígeno del medio ambiente y va a formar un óxido de cobre, por poner un ejemplo. Y ese óxido de cobre, a la temperatura en que está, no, no se va a hacer sólido, sino también se va a hacer gaseoso. Por eso es que los que trabajan ahí en las fundiciones tienen que tener unos equipos especiales para no respirar ese aire. ¿Ya? Ahora bien, en esos lugares también hay unas máquinas que extraen el aire y lo botan. Yo te pregunto, ¿a dónde lo botan? En el medio ambiente, pues, donde estamos nosotros, donde respiramos. Por eso es que los procesos industriales, cuando no se llevan a cabo con las medidas, las medidas, este, digamos, más apropiadas, es que pueden resultar en contaminación. ¿Ya? Los procesos industriales. Te he puesto de ejemplo el cobre. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? A ver. La quema de combustibles fósiles, eso se llama, a ver. La quema de combustibles fósiles, básicamente, este, cuando se ponen en funcionamiento los motores, ¿no? Por ejemplo, los autos. Los autos queman combustibles fósiles. ¿A qué se le llaman combustibles fósiles, profesor? Se le llama al petróleo y a sus derivados, para ponerlo así de manera sencilla. La gasolina, sea el que sea el octanaje, es un combustible fósil, el mismo petróleo. Los derivados de estos también, el kerosene, el agua rás, etc. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la quema de combustibles fósiles. ¿Ya? Muy bien. Y por último, tenemos pues, hay algunas actividades cotidianas del ser humano, que pues dañan el medio ambiente. Son contaminantes artificiales, como por ejemplo, cuando echas el aceite quemado de la sartén directamente al sumidero del caño, ¿no? Ahí donde se daban platos. Es una manera también de producir contaminación. ¿Ya? Muy bien. Ya chicos, entonces, hasta ahí hemos llegado el día de hoy. No sin antes, antes de despedirme, ¿no? De nuestra última clase. Hacerles recordar pues que tienen que cumplir con sus tareas. Tienen que enviar sus tareas de manera oportuna, por favor. Y ahorita voy a resolver los ejercicios de trabajando en clase, ¿ya? Voy a resolver algunos cuantos y otro tanto te dejo para ti. Está bastante sencillo. ¿Ya? También tienes que preocuparte. Son agentes contaminantes del agua, ¿no? Entonces nosotros ya hemos visto, a ver, los agentes contaminantes del agua, puedes poner bacterias, virus, el plomo, el mercurio, etc. El detergente, el petróleo, la gasolina. ¿Ya? Preguntita número 3. Es un agente patógeno. Pones ahí una bacteria, coma, un virus. ¿Ya? Es este, es la respuesta a la preguntita 3. ¿Cuáles son las sustancias químicas, inorgánicas que contaminan al agua? ¿No? Químicas inorgánicas, inorgánicas que contaminan al agua. Bueno, puedes poner el plomo y el mercurio. ¿Ya? Listo. Preguntita número 6. Menciona cómo podemos evitar la contaminación del agua. Bueno, este, restringiendo el uso de sustancias nocivas, ¿no? Por ejemplo, a ver, es evidente cómo podemos mejorar o ayudar con la, para que no ocurra esto de la contaminación del agua, ¿no? No, evitando o, este, restringiendo el uso de los agentes fosforados como el detergente, por poner un ejemplo, ¿no? Evitando los derrames de petróleo de las grandes embarcaciones. Eso contamina las aguas, los mares, ¿no? Las mineras no deberían verter los residuos del procesamiento de los minerales directamente a las lagunas, ¿no? Es una manera de hacerlo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque contamina, obviamente, las lagunas. Ya está. Preguntita 7. ¿Qué partículas suspendidas en el aire pueden contaminarlo? Bien. Yo te diría la siguiente, ¿no? El CO2 y los óxidos de nitrógeno. El CO, perdón, y los óxidos de nitrógeno son agentes contaminantes. Creo que en una clase te he hablado de que en un incendio, la mayoría de las veces la gente no se muere porque se ha quemado, sino porque ha inhalado sustancias tóxicas, entre las cuales se encuentran estos gases que son el CO, o el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, que son perjudiciales. ¿Ya? Muy bien. La preguntita número 9 y la 10 queda para ti. ¿Ya, chicos? Muy bien. Recuerden que hasta el día domingo está habilitada la plataforma. Luego de eso se cierra. No se revisan más tareas. No se reciben más tareas. Por favor, pónganse al día. ¿Ya? Voy a estar revisando gradualmente, en el transcurso de estos días, las tareas que ustedes me han enviado. Ya saben que pueden ver sus calificaciones directamente en el sistema. ¿Ya? Muy bien. En el mismo lugar, donde han subido su tarea, ahí pueden visualizar la nota que tienen. ¿Ya, chicos? Muy bien. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Chao. 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 Chao.